¡Suscríbete al canal! Se está poniendo mi perro en la carretera, ¿ya vieron? Pero relájese, no es momento de sacar falsas conjeturas. Allá afuera hay gente muy mala. ¿Eres algún tipo de familiar directo? No puedes hacer nada si te dejas caer. ¿Cómo extraña uno los tiempos en que la ciudad era más tranquila? Yo no sé si es el barrio o la ciudad del pinche país. ¿Crees que esté bien? ¿Esté a salvo? ¡Usticia! 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 ¡Usticia!